Y seguimos con temas de mujeres, fue erradicado un proyecto de ley para que aquellas quienes han sido víctimas de cualquier tipo de violencia tengan prioridad en la asignación de viviendas de interés social y prioritario, esto siempre y cuando cumplan con requisitos determinados. Con esto lo que buscamos es aliviar un poco esa carga que tiene la mujer colombiana. La ley simplemente busca eso, que dentro de los criterios de priorización de la vivienda pues se tenga en cuenta a la mujer que ha sido víctima de violencia extrema en nuestro país.